Todo el manga, me acabo de leer todo el manga de Demi-chan, entero, han sido un total de 8 reacciones del capítulo 1 a 79, y es una joyita, es una puñetera, que no es perfecto, ojalá, es más, creo que por una cosa nada más, no es perfecto, pero es una joyita, es una joyita que se enfoca principalmente en la ciencia de lo sobrenatural, lo cual es su fallo, pero tiene buen romance, buena comedia, buena historia, y no se pone denso en todo, porque podían comentar el final, ¿vale? Porque se notaba un montón que el autor dijo, quizá le meto X-Men, no hacía falta, porque se ha enfocado en lo principal, oh, o sea, me encanta como ha puesto la reacción de los protas al final, y ha sido preciosa, con 4 capítulos, cágate. Eh, pero bueno, buenas, soy Torretas, Demi-chan, si queréis ver mi acción, Tieton King, si no, ya vais a poder suscribiros, suscribiros a mí mismo, si sois miembros, podéis ver mi acción y permitido en el canal estará ampliado, como todo este manga que está subido, pues está aquí, puedo preguntarme, ok, eh, no voy a contar todo el anime, ¿vale? Porque básicamente el manga, o sea, la adaptación fue genial, o sea, no hay nada tal cual, los únicos cambios eran el final, ¿vale? Porque, eh, ¿cómo decirlo? O sea, el anime terminó con el sensei viendo a la chica invisible, ¿no? Bueno, técnicamente eso pasa antes, y luego tiene lo de la playa, lo de la piscina, ¿vale? Así que, sí, si os interesa, ¿vale? El manga tendríais que empezar a leerlo desde el capítulo tre... Mierda, treinta y seis, treinta y cuatro creo que ha sido, eh, ahora os lo digo, ¿vale? A partir de ahí podéis empezar a leerlo, ¿vale? No os perdéis absolutamente nada, ¿vale? Bueno, tranquilamente, pero bueno, eh, un segundo, creo que ha sido el, por aquí, treinta, aquí, treinta y... Puta madre, no, esto es el de la playa, el de la playa, el de la playa, este por aquí, tititititita, titititita, la de esto, aquí, este, el de la playa, el de la playa, el de la piscina, por cual el treinta y cinco. Para ir el treinta y cinco podéis verlo, para ver ya todo el manga, ¿vale? Porque pasan muchas cosas, ¿vale? Tal cual. Eh, no voy a comentar todo eso, ¿vale? Y diréis, ¿séleos dónde está tu reacción del anime? Eh, en el canal en privado, ¿por qué? Porque son reacciones con censura. O sea, el anime ha salido hace un montón, ¿vale? Por si se interesa. Y técnicamente está censurado, ¿no? Están, ah... Aquí no, por si se interesa, pero claro, no puedo enseñar a por qué están censuradas. Ha subido YouTube en su día. La gente de Hueso Negro, pues, está colgada. ¿En 2017? Perdón por el ruido, son... ¿Gente? Pues son de misa. Eh, bueno. Pues, ¿qué ha pasado? Pues, a ver. Eh, justo después de la piscina, ¿no? La yukiona va a ver a Vampiro. Nos cuenta de que se quemó por la esto, que son susis al sol, ¿no? Blablabla. No mucho importante, pero entonces aparece un nuevo personaje. Con un nuevo Demi. Se ve que es familiar del prota, ¿no? Y esto ha sido lo único malo de la... Bueno, lo único... Lo único malo quizá no es la palabra. Pero, eh... Digamos que... Es que está mal explicado. Bueno, no, 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 es que está... ¿Sabéis? ¿Cómo los profesores se enrollan? En vez de decirte, ¿cuatro más cuatro? Son ocho. Dicen, cuatro más cuatro. Tienes que imaginártela en la cual cuatro manzanas aumentan con cuatro manzanas. Así que vas poniendo manzanas y se ve una montaña, por lo cual hacen ocho manzanas. Eso. No hace falta. No es complicado, ¿vale? Bueno, este dicho, básicamente, es un... Eh... Ser. ¿Vale? Es un Demi. Ese niño. El cual avisa en la casa. Es un espíritu que da buena suerte. ¿Vale? Y se supone que da buena suerte a la gente que vive ahí, ¿no? Basicamente, esto es una abriatura a que la maternidad es buena, ¿vale? La chica no le gusta, pero al final sí que le gusta, ¿no? Blablabla, ¿no? No me gusta para empezar eso. Luego, eh... Viene el prota. Y nos cuenta, básicamente, de que, eh... Él no lo ve. Porque es un espíritu de la casa, nada más... Está como vinculado a ella. Y luego veremos que es como una fusión. ¿Vale? Es un espíritu en la casa. Como el cuello de la Yukion. Como el cuello del Durán Hall. ¿Vale? La casa sería el cuello del Durán Hall. No. Sería importante eso luego. Porque no tiene nada, no tiene explicación, ¿no? Así que nada, nos cuentan como, eh... Lo que ve, lo que hace el espíritu. No. Si el espíritu, por alguna razón, se sienta en el regazo del prota, técnicamente, lo hace la mujer. Porque, como están fusionados, actúan como un cuerpo doble. Es un poco complicado de explicar, pero es muy fácil de entender, ¿vale? A secas. Como ella está dentro de... Como ella es el cuello... Digamos que la chica, ahora mismo es... Mmm... Él... Ah, es un poco... A ver, ¿cómo lo explico? Porque es muy coñado, ¿vale? Es muy fácil de entender. Pero, básicamente, ¿no? Aunque ella puede ver el niño. Nadie más lo puede ver. ¿Vale? Solo puede ver ella. Por lo cual, el niño existe, pero está en una dimensión aparte. Como obito, ¿no? Por lo cual, cuando hace el niño algo y interactúa... Ok. Ella tiene que aparentar hacerlo inconscientemente. ¿Vale? Este es el mejor ejemplo, ¿no? El niño coge la mano del chaval, pero le da la atención a la chica. Ellos ven eso. Ella ve el niño, pero ellos ven como ella hace esto. Porque ella se ha fusionado con el ente. ¿Vale? Como la cabeza del Drone Hall que está conectado a su cuerpo. ¿Vale? Es un recipiente. Es un recipiente. ¿Vale? Esto es importante para lo que pasa luego. ¿Vale? Pero básicamente, el niño sería la cabeza. La chica sería el cuerpo. La casa es el fuego cuello. ¿Vale? Sería así de simple. ¿Vale? Salvo que en este caso, ellos no pueden ver la cabeza al niño. Por lo cual, tiene que hacer toda la chavala. Lo cual es muy interesante. Pero aquí se pueden rellenar mucho. Bla, bla, bla. Y van de dimensión. ¿Vale? Y bueno. Luego de esto, un capítulo de relleno de un sueño cómico, ¿no? En realidad que no es así. Tiene importancia, ¿vale? Pero es un sueño en el cual el prota se imagina que es una chica. ¿Vale? Y ve como la... Sucubo se lo quiere comer ahora. Porque bueno, ahora que es una chica... Pero entiendes que esto, en realidad, fue un sueño erótico. Que hizo la Sucubo que se durmió. Esto es importante luego porque, bueno, la Sucubo tiene problemas por dormir, ¿no? Es el personaje más jodido de toda la obra. No, no sé. La Sucubo es el personaje que más sufre de toda la obra porque su poder es absurdo. ¿Vale? Absurdo. E inconsciente. ¿Vale? Es una pena que no tengamos tantos demis en esta obra. Para verlo. Porque también tenemos la Durán Hall, la Vampiro, la Yukiona, la Sucubo, el chaval ese. Y luego vendrá una que... Que es... Pero bueno. ¿Vale? Pero bueno. Después de esto, ¿no? Se van a tomar un café. Se van a tomar unas cervezas, ¿no? Nos cuenta un poco su vida. Y la chica se aparenta a dormir solo para que el prota le despierte. Es un sueño, ¿no? Quiere que aprovechar el bug. Pero aparece por fin el... El que era amigo del detective y le muestra que es un incubo. Le muestra que es un nivel de incubo y por eso él no es afectado por la chica, ¿no? Porque básicamente son como la misma especie, por decirlo, ¿no? Un incubo es un asucubo macho. Se ponen aquí básicamente... Aquí el prota demuestra que sí, que va a ir en serio con la chica. Pero que aún no puede. Sí, eso es una muy grande bonita, ¿no? Donde el protagonista, el profe, demuestra que por fin quiere hacerlo, pero que no tiene los cojones. Vamos, que aún le falta el... Este es el final del manga. Esto es la última imagen del manga. La última imagen de este manga es ellos dos chingando. Por si interesa. Y bueno, ahora contaré otra cosa que tenéis que esperar. Tenéis que esperar un segundo más porque... Digamos que hay algo más interesante aún. Como final. Y tiraré mierda a otra cosa, pero... Esperad, esperad, esperad. Es más, tengo que buscar una cosa importante que va a ser para apotenciar aún más mi esto. Que sepáis. Un segundito. ¿Vale? A ver. Esta por... Aquí... Esto, 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 esto. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Pues bueno. No. Aquí pasa esto, ¿no? Y entonces, después de un rato... Y demostrar la pobre vida que tiene el asucubo porque tenía que irse a tomar por culo. La asucubo tiene que estar casi cada día cogiendo el último tren para evitar que la gente no se ponga cachonda. Y tiene que irse a tomar por culo porque el área de su sueño afecta a todo el mundo. O sea, tiene que irse a tomar por culo por la noche y tiene que dormir apartada porque su sueño afecta al mundo y se ponen cachondos y no pueden dormir. Pero se dan cuenta de que la escuela tiene un cuarto y pueden dormir en la escuela. Así que piden el día de todo y se dan tranquilamente. Y entonces la asucubo empieza a dormir muchos días en la escuela para no tener tanto descanso. Las chicas van ahí, lo celebran. Y la primera vez vemos como el vampiro cae ante los encantos de asucubo. Y tenemos una escena preciosa en la cual la Yuki Onna confiesa que quiere ser maestra gracias a asucubo. ¿Por qué? Él, el profesor, fue el que plantó la semilla de que puede cambiar. Pero la asucubo fue la que le dio el valor para hacerlo. Porque la asucubo es una profesora que ayuda a la gente cuando literalmente ni siquiera puede estar cerca porque si no se ponen cachondos. Ese valor, esa pervedad fue la que ha motivado a la chica a hacerlo. Y es una escena preciosa. Preciosa. En serio, 10 de 10. Pero bueno, un poco van a salir por aquí, un poco van a salir por allá. Empiezan aquí, se mejoran con los estudiantes, y aparece el nuevo personaje. El personaje que ve los colores. O sea, es Jack de Sumatsuno Valkyrie, ¿vale? Pero chetao. Él puede ver los colores de la gente y esos le dicen qué está pasando. Puede leer la mente, puede leer los sentimientos, como quieras verlo, ¿vale? Él ve básicamente el A1, ¿vale? Y bueno, se presenta, son un poco sunderes, se cae bien con Maki, porque todo el mundo va a la Duranjal, ¿no? Y le presentan un poco sus podes, habla del prota, cómo funcionan sus podes, de que básicamente puede leer los sentimientos. Y lo importante es que cuando ve a alguien muerto un pez, ve un espíritu y le da mucho miedo. Eso es lo importante para luego. Pero si tengamos un capítulo de texto, es tan simple como eso, ¿no? Y mientras están hablando, apareciendo personajes, tanto a su cubo para hablar con el prota, como a la Duranjal, y entonces ella aprovecha, no, y le dice a la Duranjal de que, bueno, de que ya ha perdido, básicamente, ¿no? De que ya ha perdido y de que se quiere hacer lo que lo haga ya, porque cada vez va a ser más doloroso, ¿no? Y Machi, ni puta ni perezosa, se marca a un Nino, ¿no? Y va directamente y se declara. Pero el sencilla hace la 4-14 de cobardía, ¿no? Y dice, ¿eh? Como finge no haberlo escuchado. Machi entonces se va, porque no es una Nino, lo único bueno es a puto de otro mundo, ¿no? No. Y, eh... Se despide, ¿no? Diciendo que lo volverá a intentar. Y en vez de hacer una comedia romántica de esta puta basura, ¿no? Porque es una puta colegial, ahí es un profesor adulto, ¿no? Y mira que te llaman los romances, ¿no? Eh... Él se lo cuenta a su cubo. Y quitando la comedia por el medio, ¿no? La su cubo le dice la verdad, ¿no? Que debería responder. Aunque sea una colegiala, una chica estudiante secundaria, lo que siente es real. Por lo cual no te lo tomes como algo que se puede fingir. Es algo muy precioso y así, ¿no? Aparte que ya le duele, ¿no? Y entonces él va a hacerlo. Pero aquí viene el capítulo antes de esto, de... ¡Fuck you! ¿Vale? Porque es un capítulo, un mudo texto y de explicar, ¿vale? Como he dicho antes con lo de la casa, ¿no? Ahora, lo llevan a todas las demis a la casa del bicho este. Pero hay un problema. La Duranjal, ¿vale? La Duranjal es un portal, es un agujero de gusano, como hemos dicho hace un... En el anime se dijo eso, ¿no? Que la Duranjal fue un agujero activo de gusano, por cómo come y tal, ¿no? ¿Qué pasa con un agujero de gusano? Se conoce con otro agujero de gusano, que es la casa. Pues que Maki, cuando llega, ve al bicho, ve a lo que la gente no puede ver, porque las dos son dimensiones diferentes. Y, literalmente, se glitchea la realidad. Chocan dimensiones, por así decirlo. O sea, esto, literalmente, podría haber acabado con el universo. Pero, obviamente, la realidad no se va a romper así y se restablece, ¿no? Tiene un glitch, tiene un bug, en el cual la pava de los que ven los cohes tiene un power-up. De la hostia, aparte. Ahora puede ver el futuro, ¿vale? Pero se puede ver como ella ve como todo se glitchea, desaparece, aparece y Maki consigue tener esta apariencia normal. No, recupera la cabeza. No. Ella puede ver por un segundo todo. Como las dos se han fusionado, han colapsado y se han neutralizado. Al tener las dos dimensiones, se colapsan y dejan de existir. Por lo cual, Maki ya no es un durajal y el niño tampoco es una mierda de estos. Y son normales. Pero, enseguida, vuelve a la normalidad. Me gusta mucho porque es así de fácil de explicar. ¿Vale? Y luego se ponen a enrollarse, pero es así de simple. Ha habido un choque de realidades y luego se ha... Ha habido un bug que se ha ajustado. Así de simple. Pero esto ha hecho que la Yuki... Ha hecho que la pava esta, la que ve los cores, tenga un power up porque ha visto algo que no podía verse. Y le ha permitido tener un power up, un avance. Como la Yuki Onna, con todos sus poderes, esta ha tenido un aumento de poderes. Ya se ha muestrado y tiene sentido. Quiero que ha un poco exagerado el poder que ha conseguido, pero bueno. Así que nada, haz con este poder avanzada la trama. Hablando de que... y cómo su cubo quiere avanzar. A su cubo se pone a vestirse y tiene un sueño de que puede mejorar, de que tiene que hacerse, de que tiene que mover ficha, ¿no? Pero aún no lo hace, sino que se va poniendo vestidos e imaginándose cosas. Lo cual se le puede hacer para el final. Mientras, ya después de romper el liceo, por fin tenemos la resolución a esto. No esperan más. Y me gusta y no me gusta cómo se hace, ¿vale? Porque el profe dice que lo escuchó y no tenemos la conversación, sino tenemos la expresión de Maki a todo esto. A secas. Tenemos su presión a lo que está diciendo el profesor, pero nosotros no sabemos. Lo interesante es que todo acaba con Maki preguntando por la mujer. Por lo cual, esto quiere decir que lo único que convenció a la Duran Hall es que él dijo que estaba interesado en otra chica, en otra mujer, en la su cubo. Lo cual es algo muy sincero y realista a secas. Porque estoy seguro que Maki, la su cubo de Luran Hall, le cuerdas cualquier excusa de que eres muy joven, crezco, eres muy alumno, me graduaré, eres muy joven, mi sentimiento no va a cambiar. Cualquier excusa que le des, Luran Hall, pero si le dices la de que me gusta otra, ya no se puede. Es como, soy gay. Es la cosa en la cual no puedes discutir. Y aparte, es verdad, ¿no? Y aparte, se lo dice, no miente, es Satou Sensei. Tenemos una muy dramática con la pobre Duran Hall jodida, ¿no? Pim pam pam, pim pam pam, la chica se siente un poco mal porque fue todo que ha hecho esto, ¿no? Y el tío no va a tardar, ¿no? Él va a tener una cita ya y aquí sí que el manga quizá me ha perdido un poco, ¿vale? Todo hay que decirlo, porque como que no nos avanzan en el romance, casi nada, porque se ponen con la otra trama, ¿no? Nos ponen como, uy, lo siento, pero esta trama no ha gustado. La familia de Maki es bonita y tal, pero creo que se ha alargado demasiado. El manga como que ha puesto muchos capítulos a la familia de Maki, la verdad. Cómo son tal cual y cómo apareció lo del Duran Hall que realmente apareció de la nada. Ella es una hija normal y de repente se fue decapitada, ¿no? Y, porque, recordemos que el Duran Hall hay tres en el mundo, pues cuando uno morirá nace otro. Así que, ¿no? No me ha convencido de su historia, la verdad. Para mí, más que otra cosa larga. Y, como habéis visto antes, lo de la cita, básicamente tenemos una cita que no da nada. Van al cine y no hay nada. Van al cine y literalmente no hay nada. Es como, joder. A su vez es también realista, pero bueno. Y, bueno. Bla, 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 vemos a Vampiro, está viendo la historia de la Vampiro. Quizás me ha gustado más, ¿vale? Porque no la han cagado, ¿vale? La Vampiro, básicamente, quiere intentar cambiar. Pero, lo que hace es intentar dejar de beber sangre. Lo cual no se puede, ¿vale? Literalmente a la pesita, sino, pues. Entonces, ¿cuál es su pasado? Es muy simple, ¿no? Ella también era una chica normal hasta que despertó su gen vampiro y una vez morgó a su hermana. ¿Ok? Lo que, por alguna razón, invocó a una Karen japonesa de la nada. ¿Tal cual? Por alguna razón, salió una Karen de la nada a quejarse de la chavala y la hermana la defendió. La hermana dice que no pasa nada porque es mi hermana y no va a hacer nada más. Pero te mordió. Es una cena muy bonita, muy simple, pero eficaz. ¿Vale? Y nadie más. Aquí voy a empezar con los X-Men, con la gente racista. No. No. Esto es un manga de mierda así que se va a alargar con esa gilipollez. ¿Vale? Cuánta de reña. Ok. Me ha gustado. Y está simple. Y aparte aquí podemos ver la razón de la movida que tienen los hermanos aunque sean muy pelonas, ¿no? Porque ella siempre tendrá ese collarín como prueba de que ella siempre está dispuesta a que si alguna vez su hermana se lleva mal ella puede morderle. Es muy bonito. Pero bueno. Y también me gusta mucho cómo se cierra el arco con el profe. No, no sé. Me gusta mucho porque después de este flapa y tal ella va a hablar con el profe para que le diga por qué le gustan los Demis, los Ajins, la gente, los exos naturales, ¿no? Y el profe se responde muy simple porque son diferentes a mí. Eso genera tanto hermosura que no normal. Lo he dicho en la reacción, ¿vale? Lo he dicho en la reacción y lo repito. La gente que tiene miedo a lo diferente son humanos infra... No, subdesarrollados. Nosotros, los Homo Sapiens Sapiens evolucionamos, somos quienes somos a base de curiosidad, a base de interesarnos lo diferente, no a darnos miedo, sino a darnos curiosidad. A cualquier persona que le sienta miedo y rechazo hacia algo diferente es literalmente un puto mono. Es un Homo que no ha evolucionado. ¿Vale? Homo Sapiens Sapiens somos lo que somos nosotros y así hemos no sé decirlo. Eso es el God puro. Para mí, para los que les gusta sin geek y evangelio sería la mejor parte de la obra, con diferencia. Tal cual. Simplificado a lo bestia. Me encanta. Pero bueno. Y ya toca cerrar. Toca cerrar, ¿no? A los últimos capítulos ya toca cerrar todo. No sin antes tener un por de cosas, ¿no? Podemos aquí ya como la vampira se siente mal porque no sabe qué hacer, ¿no? La Yukiona quiere ser científica, la... Perdón, la Yukiona quiere ser profesora, la Duan Halk quiere ser científica, la otra está aquí, su hermana también, y ya no sabe qué hacer. Y le dicen la típica frase de que no te preocupes, ya llegará, no tienes que pensar en qué hacer, sino ya llegará. El profesor nunca fue profesor, quería ser otra cosa y porque tuvo que trabajar fue profesor y le gusta lo que hace. Hasta hasta en Soul, tío. La peli de Mirasol también te usa esa lección de que no te preocupes, ¿vale? Las cosas llegarán como llegas, ¿vale? Pero bueno, y entonces toca un momento en el cual se ponen supercientíficos, ¿no? La tía ha demostrado su poder y básicamente le consiguen unir el cuero de la Anhal. ¿Cómo? La Yukiona rompe la realidad. Sí. La Medium, ¿no? La que tiene la casa ve una falla en la realidad y entonces la Yukiona le cose con hielo la cabeza a la Durán Hall. Resumido rápido, ¿vale? Porque se ponen aquí con... Pero el poder del frío de la Yukiona es tan bestia, ¿no? Que puede cojoder esto y entonces tenemos a la Durán Hall con la cabeza puesta. ¿Está cual? Durante un día, nada más. Porque como los poderes, ¿no? Como he visto que todos los poderes van mejorando, ¿no? La Vampir se va haciendo esto, Durán Hall tiene consecuencias, la Yukiona puede contar su poder, la Sukubo quiere aguantar esto, la otra aumenta su poder, pues digamos que la Yukiona con su momento de poder puede congelarle, digamos, la cabeza un día. Lo interesante es que no se vuelve a mostrar. ¿Por qué? Porque después de experimentar la vida normal, la Durán Hall dice que no le gusta, que decide ser como es y eso me ha parecido precioso. Luego tenemos una versión en la cual se dejan de gilipolleces y básicamente le dice que tiene que avanzar la relación físicamente con la Sukubo y básicamente se da la manita pero es un momento también muy bonito porque como que le obligan al Sensei, ¿no? Le obligan al Sensei a dar abrazos, el Sensei dice que no puede pero que le quiere dar la mano, la tía acepta y entonces el Sensei le da una venganza haciendo esto que va a ser precioso porque como que él puede, ¿vale? Literalmente lo mata, literalmente, no es puta broma, ¿vale? No es puta broma, la Sukubo lo mata, ¿vale? Le va tanta sangre al pene que lo mata, no es broma, o sea, así funciona a Sukubo, ¿vale? Te quita la sede que así funciona y podéis ver el anime para demostrarlo, ¿vale? Hay una escena en el anime que me gusta mucho que es el flashback de la Sukubo donde cuando viene un tío a burlarse, la tía le hace una clave y le va a romper el puto brazo y el tío se pone cachondo y le dice que le hiera más. Así de peligroso esta mierda, ¿vale? Tal cual, no piensa, tu sangre no va, no es broma, no estoy diciendo un chiste, así funciona a Sukubo, es putamente terrorífico. Pero bueno, entonces tenemos por fin la última cita donde se declaran juntos, se dan un abrazo, precioso, el tío colapsa, el tío, cuando le dan abrazo colapsa el pavo, no puede, su músculo tan rígido porque le falta sangre, porque me da pene, y tenemos un sueño, ¿no? Blablabla, habla del científico que blablabla, la de Michan con así y hacen un podcast porque de Michan quieren hablar. ¿No? Y así acaba esto, acaba con un podcast, ¿no? Donde las chicas dan sus cosas, de que cada vez hablan, ¿no? Mientras, la Shukubo, hacen esto, ¿no? Ella le invita a su casa a comérselo. Pero, digamos que, el prota, no, lo mantiene. Además, tienen un concurso de, de ver quién pone más cachondo. Primero, se pone en modo japonés de, decimos nuestros nombres. Luego la otra, ¡ay, qué calor hace! ¡Ah, yo también tengo calor, ¿no? Lo importante es que se van peleando, ¿no? A ver quién pone más cachondo al otro. Pero lo importante es que al final, no. La Shukubo no puede dar el último paso, el senpai sí que, y le va a besar. Pero la senpai dice que no, no. Porque ella es la que tiene que dar esto. Y es muy importante este momento, porque si el senpai, el profesor, el protagonista, hubiese dado el beso, todos estos hubiesen ido a la mierda. ¿Por qué? Porque digamos que por mucho que lo niegue, él sigue afectado por el afrodisiaco. Ella no se hubiese sentido bien que el primer beso hubiera sido por él. Ella tenía que hacerlo. Y le parece preciosa esa escena donde ella enseguida le para un segundo para luego darle un beso. Es precioso. Y tiene mucha coherencia para luego matarlo. Porque básicamente que después del beso se queda así. Porque obviamente si comer una maza se queda por comer un beso. Literalmente lo ha dejado blanco. No tiene sangre. Porque esto es un manga, pero tiene que tener un bulto abajo ahí pilado. Uno es japonés, no sé, pero bueno. No todos pueden ser el senpai de usa aquí. No. Y lo último, no. Lo último, básicamente, es el podcast, ¿no? Como, también como Yukiona puede romper la realidad del podcast, ¿no? Y cómo hacer unas preguntas típicas, preguntas de qué tal bebís, cómo podemos relacionarnos mejor, entonces puede ser discriminación, ¿no? La gente responde, lo típico de que si antes se hacía, pero ahora tenemos que así. Si algún día llega, da igual, porque nosotros seremos fuertes por todos, ¿no? No nos dejaremos caer por el racismo. Ya está. No. Y entonces, así acaba. Pero miento, así debería acabar, pero nos tienen un par de capítulos extras, ¿no? Uno en el cual empieza un nuevo año, ¿no? Vemos cómo todos han evolucionado, cómo todos viven en cuentos, y cómo un nuevo año empieza con una nueva Temi, una nueva Ajin, la cual nunca sabemos quién coño es, ¿no? Qué clase de Ajin es, ¿no? Podemos poner aquí que puede ser por el pelo y tal, puede ser una... Yo pienso que era la chica de la cicatriz, pero no tiene sentido. Quizás son su cubo también, porque va muy abrigada. También. Luego dicen, aparte que es acoso, ¿no? Y así acaba. Así de antes sería acaba, pero luego hay unos par de... Siempre cuando acaba un manga tienen como algunos capítulos extra. Y luego, bueno, pues tenemos como... Van evolucionando todos, ¿no? Y cómo tiene un capítulo en el cual hablan con la Demi-chan, bla, bla, ¿no? Todos, porque si no hay una clase, no hay una clase, Y cómo voy a estar muy a gusto. Pero literalmente el último capítulo, el último capítulo es la Sucubo queriendo ganas de Chexo. Y... Aquí... No es puta broma, el capítulo final de Demi-chan hace esto. Y literalmente es la Sucubo y la Sucubo y la Sucubo y la Sucubo pero en versión echi. Solo quiero decir esto para que entendáis lo importante que fue Goyo para el puto mundo anime. Y no estoy exagerando, ¿vale? porque ya veis, la gente que sigue mi canal sabe la puta mierda que me pondré aquí lo de Goyo, pondré aquí lo de Goyo, ¿vale? Porque es aún peor por todo lo que es importante, ¿vale? Porque encima Goyo es muy importante para mucha gente, porque el video suena muy importante para mucha gente, ¿vale? y otro puto manga literalmente ha parado por el golpe que le ha dado el autor de esta mierda ha parado la obra del afectado que está por la muerte de Goyo. Y seguramente muchos están así. Pero bueno, como técnicamente ahora se pueden tomar un descanso, muchos mangas que tienen la semana de descanso, Boku no Giro, así que pueden tomarse esa semana de descanso. A ti, suerte. Para que sepáis, ¿cómo? Para que entendáis lo importante que es para que, es para tirarle más mierda a Yudutsu aquí, de paso, aprovecho, porque en mi puta hizo algo peor que eso. No es puta broma. Pero bueno, básicamente aquí y terminan follando. El problema como prueba o no prueba, ¿vale? Y no puedo mostrarlo porque sinceramente aquí el presupuesto se fue, aquí no me atrevo a poner los frames, ¿vale? Porque, sí. Y bueno, termina así. Con los dos haciendo una pelea, ¿no? Como se pusieron a pelear, porque, bueno, el tío va a pelear por su puta vida, literalmente, y acaba así. Con los dos, y me parece un final perfectamente armonioso. Esto es el final de Demy Chan, ¿vale? Y no sé, me parece precioso. Perfecto. Un ciclo cerrado. No sé, no tengo ninguna queja. Así que, 10 de 10, yo recomiendo mucho este manga, la verdad. Da like, Deo. Deo.